Hola, hoy voy a hacer un vídeo para responder algunas preguntas respecto a la pasiflora, lo había prometido y aquí estoy. Una de las cosas que me pregunta María Cáceres de Chile es si la pasiflora la puede dar a un hijo de dos años, la respuesta que yo le di es que absolutamente no, tenemos que tener mucho cuidado con los niños menores de 12 años, tienen que tomar la autorización de un médico, tienen que ver a un pediatra, el pediatra tiene que derivar a un neurólogo, a un psicólogo o a un psiquiatra, pero nosotros no podemos suministrar este tipo de remedios, está prohibido a menores. Otra pregunta que me hace Diana y Diana, si se puede usar un té con la flor, yo uso la fitoterapia en forma autodidacta, utilizo libros de fitoterapia y no mencionan las flores, ni siquiera Wikipedia menciona las flores, por lo tanto, si hay algún canal que sabe más sobre el tema de las flores y de la infusión o té de flores, que bien, pero digamos que para el uso terapéutico, para preparar remedios se usa solamente la parte verde. Judy Muñoz me dice, se puede utilizar frescas o secas para poder hacer un té o una infusión, absolutamente secas, porque las hojas frescas son muy amargas, yo diría que ninguna persona podría tomar un tecito de pasiflora con hojas frescas, es muy muy malo el sabor, aun que le pueda endulzar con miel, hojas secas para la infusión. Otra pregunta, Karina Armendariz, también me pregunta de nuevo, ¿por las hojas o las flores? Yo en mi vídeo no menciono las flores, bueno, no los molesto más, eso sería todo y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.